Debido a las bajas temperaturas a las que se exponen en su trayecto por el interior de la República Mexicana, cientos de migrantes centroamericanos están llegando a las fronteras del norte de México padeciendo enfermedades respiratorias en la casa del migrante Nazaret de Nuevo Laredo en lo que va del año se han recibido a 550 migrantes de los cuales un gran porcentaje llega en condiciones de salud precarias pues ahorita sobre todo en esta temporada de frío es más complicada la vida para los migrantes de todos aquellos que vienen de tren entonces pasa mucho frío y llegan aquí pues en malas condiciones cuando un migrante llega gracias a dios la cruz de cruz roja nos ofrece las consultas gratis y en ese sentido nosotros lo que tenemos que poner son las medicinas esto sí tenemos que comprar y se las regalamos a los migrantes para que ellos puedan curarse además el frío extremo ha dejado varados a los migrantes en esta frontera pues cruzar ilegalmente se vuelve más difícil y las posibilidades de llegar con vida a territorio norteamericano son mínimas ahora tengo como unos 25 días de estar aquí ya aquí en la frontera y estamos esperando que sea la mejor oportunidad para poder cruzar porque también el río está muy muy helado y sabemos de que no podemos cruzar no no podemos salir nosotros porque el río está lo pasamos el río pues cualquier ratito podemos quedar congelados más más en la noche es más más frío en la noche también las dos casas del migrante que hay en esta ciudad amar y nazaret piden la ayuda de la ciudadanía para que les lleven ropa y alimentos para los migrantes ya que por el intenso frío les han permitido permanecer en los albergues más días de lo habitual entonces aquí en esta época hibernal pantalones para hombres por ejemplo chamarras son muy importantes aparte también la comida no el frijol el azúcar el aceite el café son algo muy valioso para aquí para la casa del migrante directivos de las casas del migrante aseguran que algunos migrantes luego de varios intentos fallidos por alcanzar el sueño americano y empeorar su estado de salud han preferido regresarse a sus comunidades de origen con imágenes de asa el rubio informó para rn noticias cesia gómez